Música Actualmente nos concentramos en perfiles comerciales o del área de operaciones y tecnológicos. Estos son los tres perfiles más demandados con nosotros, pero también curiosamente los más demandados en el mercado, tanto perfiles STEM como comerciales como de contact center. Trabajamos como vivimos, es decir, no llegamos a la empresa y las empresas nos dan nuevas herramientas que no sabemos utilizar o nos tienen que formar de una forma especial, nos tienen que formar el uso normal de las mismas, pero ya sabemos cómo utilizar estas tecnologías, ya vivimos en movilidad, entonces la tecnología forma parte de la vida de las personas y como tal tiene que extenderse hacia la forma que las empresas facilitan las herramientas para trabajar a los empleados. Para mí el principal desafío es, primero, que los CEOs, directores generales o líderes de las organizaciones se crean realmente el desafío digital. Las organizaciones se tienen que aplanar, tienen que trabajar en transparencia, en colaboración. ¿Cómo podemos mejorar nuestra eficiencia tanto en nuestro puesto de trabajo como en movilidad? Al fin y al cabo lo que importa es dedicar tu tiempo a las actividades que generan mayor valor añadido dentro de una organización. ¡Gracias!